¿Vas de paso? A quedarme. Soy partida. Y vengo a trabajar en la Casona Grande. Te conozco. Yo a ti no. Tengo por norma no recordar a los hombres. Yo, sin embargo, no puedo olvidar tus ojos. El secreto de Puente Viejo. El próximo miércoles a las 10 estreno. Y muy pronto, todas las tardes en Antena 3.